¡Hola amigos! Aquí estamos un día más. Soy Sword and Mark y vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Pokémon Rojo Fuego Random Lock. Yes, bitch. Y nada, lo dejamos justamente por aquí. Cogimos a Shackle y Lairon, ¿vale? En el último capítulo. Y estoy un poco más contentico y lo que voy a hacer es lo siguiente. No voy a entrenar. ¿Por qué no voy a entrenar? Ya os lo digo yo. Porque aquí aparecen muchos Pokémon que dan mucha experiencia en diversos sitios ya. Y si entreno va a ser como un Pokémon normal. O sea que el desafío va a ser mucho menor porque si, por ejemplo, no es que no vaya a entrenar muchos Pokémon mientras estoy entrenando, ¿vale? O sea, quiero hacerme entender. No voy a dejar ningún Pokémon suelto. Quiero decir, voy a entrenar a Lairon con los entrenadores que me vea con el camino, que no son pocos, ¿vale? Además, no voy a pararme a entrenar, pero sí que, por ejemplo, si aparece algún Pokémon, vamos a decir, algún Pokémon de fuera, ¿vale? Que quiera coger. Bueno, que quiera coger, no, que quiera matar. Pues lo mataré a mí y llevaré la experiencia. No estoy entrenando, solamente estoy pasando por un sitio de la aventura. Y otra cosa, gracias por los likes del último capítulo. No soy yo mucho de pedir, ¿de acuerdo? No me gusta pedir demasiado. Eh, todos son tías. Todos los de mi equipo son chicas. No me jodas. No me había dado cuenta. Bueno, lo que viva diciendo. No soy mucho de pedir, ¿de acuerdo? Y eso, en el último capítulo muchas gracias por el apoyo. Pero por eso, antes que nada también quiero decir que a saber de eso, a saber de eso, ¿de acuerdo? Antes de las gracias y todo esto, quiero decir que los youtubers que suben habitualmente, yo creo que soy uno de esos que sube dos, tres, cuatro vídeos a la semana, yo creo que más que las visitas y todo eso, nos gusta que la gente nos apoye con likes y comentarios, ya que más que eso, más que todo lo que viene ahí, las visitas y todo lo que... Porque las visitas son los que te dan dinero, pero bueno, lo que tenemos un partner asqueroso, no hace falta, no hace falta tampoco ser ahí completamente, estar locuelos con eso. Así que eso, a mí por lo menos, los que somos pequeños youtubers o medianos youtubers, nos gusta más el apoyo con likes y comentarios que las mismas visitas. Os lo dejo ahí, ¿de acuerdo? Así que nada, después de esta chapa, vamos a por ellos. Vale, hostia puta, ¿qué dices? ¿En serio le he matado a un...? Ah, claro, claro, si es volador, creo que es un partner free. ¿Ves la experiencia que me da un Pokémon? Y Pichu, ¡un otro Pokémon bebé! ¡Perfecto! ¡Vas a morir! Eh, saco a Skarmory. Voy a sacar al Iron y voy a... No, no lo puedo matar. Vale, Shackle, voy a sacarlo a este tipo bicho. ¡Dios! Electrocañón, no había oído ese ataque en mi puta vida. Y me ha dejado paralizado, será hijo de puta. Ahora tengo que volver porque no tengo antiparáliz. Me he acuerdado. ¿Eh? ¡Bum! Buah, de reventado, pero reventado. Me he acuerdado tiene 120 de fuerza. Es una burrada. ¡Toma! ¿No ha subido el nivel Iron? ¡Qué paleza! ¡Pos ya ves, negro! Y eso. Vamos a curarnos. Me voy a chapaza que os he soltado. Una chapa de dos minutos. Lo siento mucho, pero tenía que decirlo, tenía que soltarlo. Y nada. Como digo, esta serie va estupendamente. Y todas, más que nada, están yendo muy bien. La verdad, estoy satisfecho con el canal. Y me gusta lo que subo, me gusta lo que hago y toda esta chotada. ¡Hola! Señor Mayor, si te viene el barco, has vuelto. Cuando estaba en el ejército, ¿eh? El señor Sulch era muy estricto y duro y largo. ¡Jajaja! Dios, tengo algo un poco mal en la cabeza. ¡El Vietnam, joder! ¡Joder, aún recuerdo esas caras! Vale, megacuerno, ya tomar por culo. Todos arreglan... ¡Hostia, claro que estoy por lucha! Todos arreglan con un megacuerno. ¡Hala! Vale, también, furia. ¡Jajaja! ¡Avalancha! ¡Hostia, tío! ¿En serio? ¡Me cago en la puta! ¡Mierda! ¡Hostia, golpes críticos! ¡Qué cabrón! ¡Garde voy! Acaba con esto. ¡Me cago en! Vale. Mmm... Paranormal. ¡Ay! Os quiero preguntar una cosa antes de que se me olvide. Ah... Aquí existen... Bueno, ya sabéis que existen los fósiles. Esos son Pokémon que podemos coger, ¿no? Es para ir a por el fósil de Aerodáctil, que no será Aerodáctil, ya lo sé. Pero ir a por el fósil de Aerodáctil porque me parece... Creo que será un buen... Un buen Pokémon. No creo que salga Aerodáctil. O sí. Y quién sabe. Aerodáctil me gusta bastante. Vale. Aquí estamos. ¡Oh! ¡Lucecitas de colores! ¡Jajaja! ¿En serio? ¿Qué te has fumado? Mr. Sword. Vale. Mmm... Vamos a curarnos. Tengo un huevo de pociones, ¿no? Sí. Vamos a curarnos. Y no tengo que volver porque me da un poco de perea. Vale. Vamos con el... 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 Bueno, vamos a decir el puzzle más shitty del juego. Vale. Esto es bastante fácil y te lo dice este señor. Mira. Colocó cerraduras dobles. Las puso por todos sitios. Te dará una pista. Tras abrir la primera cerradura, la segunda está al lado. Esto nos da muy buenas pistas, ¿vale? Así que ya sabemos que si encontramos una, las otras de estarán... ¿A qué está aquí? Tío, ¿en serio? Ah, no existe. Es un invento de... Como Santa Claus y Michael Jackson. Vamos a ver. Vale. Tenemos un 50% de darle. ¡Mierda! ¡Le he vuelto a dar! ¡No jodas, tío! ¡Qué asco de juego de mierda! ¡En serio! ¡Qué caca! ¡Le he vuelto a dar sin querere! ¡Sin querere! ¡Ah, venga ya! No. Nada. No. ¡Uy, hay un botón! Vale, ahora tengo menos. ¡Vamos! Lo abierto a la segunda. Perfecto. Justamente como yo quería, por supuesto. Bueno, vamos con Surge. Nos ponemos a Shackle. Sí, está al nivel 21. Yo creo que está a un nivel bastante bueno para... Eso, luchar. Y por favor que no me maten a nadie. ¡Oye, pero qué haces! No lo haces y existirás mucho luchando, seguro. Los Pokémon eléctricos me salvaron en combate. Me paralizaron a mis enemigos. Y eso mismo voy a hacer yo contigo. ¡Qué mal te ha tratado la guerra, por Dios! ¡Dios, comandante Surge! ¡Milotic! No puedo. No puedo con Shackle. Es tipo roca y esta me puede lanzar una hidrobomba. Seguro que me la lanza y me van a tomar por culo. Así que... Rápidamente. O es tipo dragón, Milotic. No sé. Mola mucho Milotic, la verdad. Me encanta. Es cama especial. ¡Hostias! Menos mal que le he quitado. Me habían reventado. ¡Dios, qué dura que es esta zorra! ¡Madre mía! ¡Paranormal! ¡Buah! Estoy usando muy poco ya a Gardevoid. ¡Uy! Otra vez. No, es crítico. Bueno, no es mal que no he hecho crítico. Tampoco lo creía. Pero, ¡madre mía! ¡Qué fuerte que es Milotic! Estaba a siete niveles menos que yo y casi me revienta viva. La tenemos a Gardevoid casi al 30. Mira cuánto ataque, tío. Cada vez me pone más nervioso el ataque que tiene Gardepeite. Vale, Cacnia. Sí que puedo con Shackle entonces. ¡Oh, yeah! Vale, Avalanche. ¡Lal, lal! Vale, es tipo planta. Creía que era otro tipo Cacnia como tipo veneno o algo así. Seguramente es tipo planta veneno. Loudre también puedo con él. Bueno, Pokémon excepto Milotic. Este ha sido bastante fácil. Vale. Me acuerdo. ¡Reviéntalo! ¡Por fin! Algo que me sale bien. Por fin un capítulo facilico, tío. Ya, ya, ya. Ya era hora. Porque, ¡madre mía! ¡No! En serio, tío. Solo vas a subir tu agonía. Dios, tiene tanta vida, Loudre. Y le quito tanto con Megacuerno. Goddammit. Vale, Avalanche. ¡Va, la, 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 la! ¡Bien! Hemos vencido al Capitán Surge. Ahora me pondrá a hacer flexiones, seguramente. ¡Oh, yeah! Toma. ¿Se merece Shackle una evolución? ¿Sí o no? Yo creo que sí. Gracias por la pasta y todo eso. La batalla de Turin aumenta la velocidad de tus Pokémon. Y permite volar a tus Pokémon cuando quieran. ¡Oh! ¡Tú eres muy especial! ¡Oh, gracias! Toma esto. ¡Uh! A ver qué metes. ¿Un Davoltio? No, no creo que sea un Davoltio. Bueno, si es un Davoltio, vale. Vamos a ver. MT-34. Defensa férrea, tío. Subo mucho la defensa. Vale. Bueno, Sharlier me dijo que me guardara las MT's. Porque si se la pongo a alguien y después ese alguien muere, la he cagado, pero bien. Y si me pongo enfado, por ejemplo, con Shackle... ¡Jijijiji! ¡Me matan hoy! Será una doble... Pero un doble cagada, seguramente. Bueno, si queréis que suba esta room, la randomizada. Si queréis que la suba cuando me pase el juego o cuando me maten, solamente tenéis que decirlo. Vale. ¿Y ahora qué? Vale, hay que subir arriba. Y tengo que ponerme, antes de que se me olvide, tengo que asignar el... Porque la tenía, ¿no? La bicicleta, tengo que asignarla. Y así vamos, totochos. ¡Uh! ¡Hola, señor! ¡Hola, suor! ¿Qué tal lo llevas? Uno de los ayudantes del profesor. ¿Has visto algún ayudante? Comento que iría a buscarte a la ruta 2. Si vas a por la ruta 2, búscalo. ¡Mierda! Vale, pues perfecto. ¡Uh! Lo que sí que vamos a hacer... ¿Cuántos...? Tío, es que es... Tengo un nuevo Pokémon, o eso pone aquí. Pero no puedo coger... Vale, esto os lo digo. No puedo coger el... El... A la MO, ¿de acuerdo? Destello. No sé por qué, no sé cómo. Pero solo cuentan en la Pokédex a los atrapados Encanto, ¿vale? Y solo tengo uno. Es una putada. No entiendo tampoco exactamente por qué... Bueno, sí, sí que entiendo exactamente. Solo atrape Venomoth de este sitio. Pero bueno, es una putada. Me gustaría tener todas... Me gustaría tener Destello, ¿de acuerdo? Porque si no me va a ser muy difícil adentrarme en la cueva de mierda. Pero bueno, habrá que hacerlo. ¡Hard! Bastante duro. Vale. Eso, vamos a continuar. Y ahora tenemos que ir aquí, ¿no? A la izquierda, a la derecha, que diga. ¡Uy, qué disléxico! Vale. Antes que nada vamos a curarnos. No sé si me he curado antes. Tampoco me importa. Vale. Eso es. ¿Eh? ¿Se podrá leer el cartel desde aquí? ¿En serio? ¿Puedes leer carteles desde detrás de ellos? Tío, tienes rayos X. ¡Tener, hermano! ¿Eres de los X-Men? ¡Preséntame la novia! A corte. Skarmory. Hazlo. Shask. Ah, bueno. Podemos capturar aquí uno. Oh, yeah. Oh, yeah. Vale. Pues tengo que luchar. Sí o sí. ¿Tienes algunos Pokémon? ¡Guardia! ¡Ja, ja, ja, ja! Electric. Ese perrete, ¿no? Sí. Vale. Pues nada, una avalanche y se me va a tomar por culo. ¡Ja, ja, ja! Ah, no, porque no es crítico. ¿Por qué? Ja, ja. Debería ser crítico. No es tipo eléctrico. Le digo, es tipo roca. ¿Tierra? ¿Lantum? ¿Es un Lantum? Es un pez, Lantum, creo. Deberá ser. Bueno, vamos a darle experiencia al Iron. Uh, yes. Es un pez. Absorción eléctrica. Oh, mola. ¡Dios mío! ¡Ay, Dios! Ah, como quito tanto. Vale. Para normal. Quise un poco tomar por el culo, que es lo que viene a ser ya. Adiós. ¡Ja, ja, ja! Perfecto. Está bastante experiencia, mola. La Iron 6. 7. ¡Avalancha! Perfecto. Ya tengo avalancha, pero a tomar por culo. Ja, ja, ja. Vale. 75 grandes peduscos. Espera, ¿tengo avalancha? Bueno, tengo pedrada, que... Pedrada mola bastante. Tiene mucha potencia para lanzar tantas veces. Lo que pasa es que tiene poca precisión. Poder pasado. Va. Quito afilar, ¿no? Es que subir un pelín en ataque no me convence nada. Debería cogerme... Es que no lo sé. Tropius. Vale, Tropius me mola bastante. Vamos a darle un poco más de experiencia a la Iron. Y ahora vamos a cambiar a Shackle. Que no creo que me mate un golpe. Ni de coña. ¡Me cago en la puta de oros! Vale. Para nada, avalancha. Síntesis. ¡Uh! Eso se sube la vida. Pues estamos jodidos. Ja. Ahora sí que es tipo planta este. No me jodas. Ja, ja. Vale. ¡Uh! Nivel 23. Perfecto. Subiendo niveles. Atroche y Moche. Metrónomo. ¿Qué coño hacía Metrónomo? Hacía un ataque aleatorio. Usa el ataque al azar. Usa el azar un ataque Pokémon. Debería cambiármelo por conversión. Que no me gusta nada. Voy a cambiármelo por conversión. Que me parece una gilipollez. Así que eso. Porque si me convierto. Voy a convertirme o en tipo bicho o en tipo roca. Y soy tipo bicho o tipo roca. Así que Metrónomo. Sea lo que sea. Es mejor. ¡Uh! ¡Yeah! ¿Quién coño es este bicho? Vale. Otra vez, Lairon. ¿Qué coño? Ah, vale. Sí. Ya. Es de segunda generación. No me lo recordaba exactamente como era este dicho. ¿Silbato? ¡Mmm! ¡Megapuño! ¡Vaium! ¡Jeje! ¡Vale! ¡Para abajo! Dios, harde boy, please. Deja de ser tan epic. No, nueve. Perfecto. Vale, vale. ¡Está bien! ¿Me has dejado? ¿Me has dejado? Jeje. Vale, ya me subo la bragueta. ¡Woo! Vale. No, tengo... Tengo... Antiparaliz, please. No tengo ganas de volver. Dame un antiparaliz. Antiparal. ¡Oh! ¡Y ella! ¡Y ella! Vale, perfecto. Ahora sí. ¡Uh! ¡Ojeto! ¡Oh! ¡Premonición, tío! ¡En serio! ¡Qué puta mierda es esta, tío! ¡Ni uno bueno! Es que es increíble. Espera, la premonición es bueno o malo. ¡Uh! Aumenta la energía interior para golpear a los dos turnos. ¡Eso es una puta mierda! 80 de potencia para golpear a los dos turnos. Espera, 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 espera. ¿Golpea cada dos turnos o los dos turnos? ¿Podéis ponérmelo en los comentarios? No sé qué es premonición. Es un poco raro. Extraño. Raro, ¿no? Epic. Vale, voy a luchar con este. ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Me estaba aburriendo! Pues, ¿por qué no te mueves de esa puta esquina? ¡Maldito NPC! El Barbas le decían. Y el Barbas sacó al audre. Audre nivel 20. Puedo reventarlo. ¡Metrónomo! ¡Mofa! ¡Uy, dolor! ¡Ay, gilipolle! Vale. En serio, el ataque que menos me hacía falta y lo hace. A ver. ¡Oh! Perfecto. Vale, vale, épico. ¡Oh, Dios! Bueno, no me hará nada. Porque es tipo roca. Vale. A ver qué hace ahora. ¡Joder! ¿En serio? Vale, voy a dejar de utilizarlo. Es un gilipolle. Metrónomo. A ver qué hace ahora. Tengo ganas. ¡Dulce aroma! ¡Pero qué mierda es esta! Baja la evasión. Perfecto. ¡Y me ha hecho vuel... ¿Qué? ¡Oh! ¡What the fuck is this attack? ¡Puño mareo! ¡Y salen patitos! ¡Oh, Dios mío! Esto es demasiado. ¡Muerto! Dios, cómo sube el... ¡Madre mía, cómo sube! La iron. Aún no puedo utilizar al iron. Es que tengo que ir cambiando entre Skarmor y el iron. ¡Hostias! Claro, tío, que poder pasado es tipo roca. Pero tengo mucha defensa. ¡Sorry! Tipo bicho le afecta mucho a Joe. Vamos a visualizarlo. No, normal. Pero bueno, lo revienta porque soy muerte. Iron. Nivel 6. ¡Oh, yeah! Garra metal. Bueno, no son ataques muy buenos, pero son ataques... No son buenos. Impacto en meteorito sobre su vida. ¿Qué trata? Este no sé si cambiarlo, ¿eh? No, no sé. No sé, no sé yo, no sé. Por poder pasado. ¡Dios! ¡Qué raro, tío! Bueno, ya tengo puño meteora, así que no necesito dos ataques del mismo. Aunque tengo tres ataques de tipo roca. Vale. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Nijo de...! ¿Pero cómo lo ha hecho? ¿Quién anda por ahí con esos pokémons con tan buenas? ¿No te sobra alguno para hacer la raparrilla? ¡Maldito psicópata! ¿Y eres un niño puto loco? Venonaz. Es el pequeñito, ¿no? Sí. Ah, ahí... No. Ahí tiene evolución, Venonaz. Palancha. ¡Aniquilado! Me encanta Shackle, tío. Me encanta Shackle. Ludicolo. With this Yolo. In the Molo. Ja. Lairo. Vamos a ver. No puede luchar contra Ludicolo. Lo arrepiento porque creo que es tipo agua planta. Tipo agua planta está nada... No está nada mal. Amor. Amor. Giga drenado. Absorber. Y se absorbe 3 DPS. Bueno. Allá tú. ¡Boom! In your face. Motherfucking duck. Vale, perfecto. Uh, otro nivel. Vale. No sube muy rápido Lairo, pero sube. Vale. ¡Oh, venga ya! Vale, llevamos 19 minutazos ya, tío. La puta. Vale, lo dejaremos delante de la cueva esta. Lo que voy a hacer es... Poner a Lairo primero. Y ir cambiando este Shackle y Gardevoid. Uh, gira. Motherfucking cross. Puño meteoro. Vamos a... ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Era coña! ¿Qué hago? ¿Qué coño hago, tío? La madre que... ¡Se me ha ido la puta cabeza! ¿Qué coño hago si tenía que cambiarlo? ¡Vamos a utilizar una mierda! ¡Coño! ¿Qué coño he hecho? La madre que me mario. No, tío. Ni siquiera... ¡Ay, Dios! Se me han salido. Se me han salido. ¡No! Ahora se me han salido las... ¡Me cago en la puta! ¡Un segundo! La madre que me mario. Se me han salido las pilas. Vamos a entrenar a Skarmory. ¿Por qué no hacemos con Skarmory? No, tío. En serio. No hace puta gracia. Tiene un fucking misil. ¡Qué asco, tío! ¡Dios! ¡No! No lo merecía, tío. No lo merecía. ¡Alto! ¡Ah, qué puta mierda, chaval. ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco, tío! Se me ha ido totalmente la cabeza. Ni siquiera he pensado en... Voy a utilizar puño meteoro, decían. ¡No! ¡Ay, Dios! Quería que este ataque era tipo agua. ¡Uh! ¡Qué coño! ¿Truco? ¡Trato! Tío, ¿qué pasa? Hostia, es que no tengo precisión alguna, ¿eh? ¡Ah, me va fuera! ¡Ay, qué cagada, tío! ¡Qué cagada, hermano! ¡Vale! ¡¿Qué?! ¡Qué gran pérdida de tiempo! Voy a estar en el mismo sitio, en el mismo lugar, todo... Todo el juego. Eso no es una pérdida de tiempo para nada. Vale, podemos contrarrestar lo de nylon. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué idiota! Vale, vale, vale. ¿Sabéis qué es lo malo? Que no lo voy a atrapar, porque no puedo atraparlo. Tiene un ratio de... Aún así lo voy a intentar, pero no lo voy a atrapar. Y por eso no quiero que me salgan estos tipos de Pokémon. Voy a ponerla más fuerte, Gardeboy. Pura natural. Tiene absorber de mierda. No va a curarme del todo. No sé a que utilice algo. Por ahora no me están gustando mucho sus ataques. Vale. No tengo ningún ataque que haga. Vamos a poner a Skar morir. A ver si podemos hacer algo. Voy a hacer garras metales. No le quito nada. Descanso. ¡Uh! Gracias por hacer descanso. Vale. No me jodas. ¡No me jodas! Es un hacker. Está jugando competitivo el hijo de puta. Deseo. Oculto. Pantalla luz. Deseo oculto. Eh. Pero ¿por qué no taca? No entiendo muy bien deseo oculto, eh. No entiendo exactamente qué coño hace deseo oculto. Bueno, no le quito una puta mierda, eh. Esto puede durar años. ¡Oh! Vale. Ya lo vi yo. Hostia, qué susto. Creía que había hecho autodestrucción y me iba a matar a... ¡Skar morir! ¡Dios! Vale, otra vez. Madre mía, esto va a tardar siglos. Venga. No sé qué me ha hecho. ¿Qué coño es ese ataque? Necesito cambiar. Shackle. Vamos a hacer una cosa. Ahora que se pone a dormir, vamos a hacer metrónomo y vamos a ver si hace... ¡Ah! Vale, vale. ¡Dios mío! ¡Dios! No es... No es normal. Vamos a ver, por favor. ¡No me jodas! No lo va a atrapar, pero ni de coño. ¡Ay, ay! ¡No! ¡No! ¡Estaba cerca! vale 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 no tío 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 no puedo traparlo un ratio bajo con the box No, no me jodas, lo he atrapado Le he atrapado un legendario Sí, señor, sí, señor Sí, señor, sí, señor Oh, Dios mío Oh, Dios mío, Dios mío Madre mía Bueno, ya sabéis que podéis ser Celebi Oh, un Pokémon Qué poca vida Madre mía Puta, puta, cuánta defensa Especial, 71 de defensa especial Estáis dos cos Madre mía, ¿en serio? Brazo pincho Pega con brazos de pincho y puede causar retroceso Pantalla luz, absorber Ataques de mierda, pero ¡Coño, es un Celebi! Cómo mola, tío No me lo esperaba No creía que iban a capturarlo Porque me parecía casi imposible que capturara un legendario Pero esto es una de las mejores maneras de acabar un puto capítulo Increíble No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Así que nada Bueno, vamos a retirar al Lairon Oh, Dios Dejar Además es tipo planta que me gustaba mucho Por fin tenemos un tipo planta Oh, yeah Vale Casi lo suelto Estoy muy soltar Sepp Adiós Lo siento, Lairon I love you Vale Y lo vamos a dejar aquí Madre mía Qué capitulazo Madre mía Qué capitulazo Like Por lo tanto Suscribiros Y nos vemos en siguientes vídeos aquí Con Sword and Mark Only fucking shit Adiós Adiós